¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Zenio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo el resumen de lo que fue el día 17 de la Copa del Mundo. El último día de octavos de final. Se definieron los últimos dos cruces entre España y Marruecos y entre Portugal y Suiza y vamos a estar repasando cómo fueron estos partidos y cómo queda el cuadro de cara a futuro y cuáles son los ocho equipos que van a estar disputando a partir del viernes, porque ahora vamos a tener dos días de descanso, los dos primeros dos días de descanso de esta Copa del Mundo, a partir del viernes los cuartos de final. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que ahora sí arrancamos con el primero de los resúmenes. Antes de arrancar con el video les quiero contar que con los amigos de Vivengar vamos a estar haciendo la liga exclusiva del canal durante el Mundial de Qatar 2022. Para participar hagan clic en el link que van a encontrar en la descripción, se va a armar su equipo, van a poder comprar y vender jugadores y participar para ver quién es el que termina siendo el que más sabe de la Copa del Mundo de la mano de Vivengar. Vamos a comenzar repasando el primero de los encuentros del día de hoy, que fue el Marruecos frente a España. Una Marruecos que venía de terminar primera en su grupo de forma sorprendente, con 7 unidades, dejando afuera por ejemplo a Bélgica, mientras que España que había arrancado muy bien con la golida 7-0 frente a Costa Rica, con el correr de los partidos se le fue complicando la situación, a tal punto que pierde con Japón y termina en segunda unidad con solamente 4 puntos. Un partido en el cual en la previa creo que todos creíamos que iba a ser parejo, pero España seguía siendo un poco más favorita que Marruecos. Un partido en el cual España tuvo sobre todo en el primer tiempo mucho la pelota, 70% de posición, pero le costó encontrar los caminos para poder complicar a Marruecos. La verdad es que era todo el tiempo posición en tres cuartos de cancha, en la mitad de la cancha, pases laterales, pero Marruecos muy bien cerrado no lo dejaba entrar de ninguna forma, salvo una jugada en la cual quede Noxay Ferran Torres después de un error en la salida de Marruecos, que vimos que varias veces presionaron a Bono y quizás le complicaban la salida a Marruecos que la tenía que revolear, o una jugada en la cual queda a mano Marco Asensio por el costado izquierdo y la pelota termina haciéndose al lado del palo. La verdad es que España no pudo generar muchas ocasiones más allá de tener la iniciativa y la pelota. Marruecos se limitó a defenderse, se limitó a combochazos y tratar de salir de contra buscando a Bouffal y Ziyech. No lo logró en gran parte del primer tiempo, pero hacia el final encontró alguna que otra jugada, sobre todo mediante desbordes que después terminaban en el centro al área, y jugadas en las cuales pudo de alguna forma inquietar a España, ya sea con cabezayos, ya sea intentando bajar la pelota, pero sin la verdad generar mucho peligro. Fue la verdad un tiempo, sobre todo el primero, muy muy parejo entre los dos equipos y no se pudieron sacar diferencias y de ahí se explica que se hayan ido a la segunda parte 0 a 0. El segundo tiempo fue prácticamente calcado. Una España teniendo la pelota, pero no encontrando los caminos para poder atacar a Marruecos. Marruecos inclusive se replegó más atrás y no pudo casi nunca sacar una contra en la cual haya generado peligro en el arco de Una y Simón, pero nuevamente pasó lo mismo. Los últimos cinco minutos se ve que las dos querían ganarlo, no querían ir a la larga e intentaron un poco más. España tuvo alguna que otra jugada en la cual de la mano de Morata, pero también terminó cobrándole posición adelantada a la terna argentina, mientras que Marruecos también tuvo alguna que otra aproximación mediante centros, pisando el arco de España, pero tampoco la pudo concretar. Sin embargo, en una de las últimas jugadas del partido, en un tiro libre para España, estuvo a nada de meter un gol después de tirar un centro hacia el área que nadie la peine y Bono la termina sacando. Y en la jugada siguiente tiran un centro al área y también cabecea al futbolista de España y la termina rechazando un defensor de Marruecos. Digamos que estuvo a nada España de poder, en la última jugada, llevarse una victoria que hubiese sido mucho para lo que realmente fue el desarrollo del partido. Así que nuevamente, como pasó ayer entre Japón y Croacia, teníamos a Largue en los octavos de final de Qatar. Ya en el tiempo extra se mantuvo de nuevo la misma temática, España atacando todo el tiempo, teniendo la pelota. Marruecos que fue un muro imposible de pasar tanto por abajo y sobre todo por arriba. Realmente los defensores centrales, tanto Aguer como Saiz, sacaron todo lo que llegó al área de Marruecos. Igualmente Marruecos de contra, sobre todo de la mano de Chedira, uno de los delanteros que había ingresado, tuvo alguna que otra jugada, un mano a mano que termina tapando un Aizimón. Y hacia el final, la jugada más clara, sin duda, de los 30 minutos que se jugaron en tiempo extra, un centro al área, Pablo Sarabia, que había ingresado hacia poco tiempo, patea y la pelota pega en el palo, que podría haber sido la clasificación para España en los cuartos de final. Ya en los penales cambió la situación, España pateó mal, sobre todo también tuvo una muy buena actuación. Marruecos de su arquero Bono, que termina siendo la gran figura. Erra Sarabia, Erra también Carlos Soler, Erra Sergio Busquets, y de esta forma Marruecos, termina ganando en la definición por penales 3 a 0 y se lleva un pase histórico a los cuartos de final, que obviamente lo que va a buscar es ser la primera selección africana en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo. Y la última llave de los octavos de final y el último partido del día era el Portugal frente a Suiza. En la previa, para mí, uno de los choques más parejos que teníamos en los octavos. Suiza, que venía bien, había obtenido 6 puntos y quedó segunda por diferencia de gol en el grupo de Brasil. Y Portugal, a mí, particularmente, en la llave de grupos, no me había convencido tanto, pero creo que había logrado buenos puntos debido a las individualidades que tiene que están a la evidencia. Un partido que en los primeros 10-15 minutos, para mí, dominó Suiza. Tuvo mucho más la pelota, la posesión, intentó de alguna forma acercarse al arco de Portugal, pero en una jugada que hasta el momento era aislada en el minuto 17, combina Joe Félix con Gonzalo Ramos y el delantero del Benfica le rompe el arco a Sommer en el primer palo para marcar el 1-0. El delantero, que tenía la responsabilidad de ser el reemplazante, Cristiano Ronaldo, que estaba sentado en el banco, respondía rápidamente con un gol. A partir de ese momento, cambió rotundamente el trámite. Portugal comenzó a dominar mucho más, comenzó a tener las mejores ocasiones, y en el minuto 33, mediante un córner, Pepe cabeció y marcó el 2-0 para Portugal. Pepe, que además se convierte en el segundo jugador más longevo en marcar en la Copa del Mundo con 39 años y 9 meses. Portugal siguió dominando, siguió teniendo chantes, Suiza tuvo alguna que otra aproximación, un tiro libre de Jaquiri, pero siempre se encontró con una buena respuesta por parte del arquero portugués, y al cabo del primer tiempo la verdad que la sensación era que Portugal ya tenía un pie y medio dentro de los cuartos de final. En el segundo tiempo, no solamente que la tendencia se mantuvo, sino que Portugal no sacó el pie del acelerador. Rápidamente, en una de las primeras ocasiones, Gonzalo Ramos, después de un centro-bajo, marcaba el 3-0 y su doblete. A los pocos minutos, Rafael Guerreiro, el lateral izquierdo de Portugal, marcaba el 4-0 y ya era una goleada casi histórica para Portugal, ante un conjunto suizo completamente desconocido. Logró el Suiza, aunque sea el descuento o el gol del honor, mediante una pelota parada en la cual la pelota le queda a Cange, el futbolista del Manchester City. Pero nuevamente Portugal, en un mano a mano, nuevamente Gonzalo Ramos, marcando su triplete en su primer partido como titular en Portugal. La pica muy bien sobre la salida de Jean Sommer y marca el 5-1, que realmente llamó mucho la atención porque, como les digo, a priori, Suiza parecía un buen rival y parecía una serie que va a estar muy igualada y Portugal la sacó adelante con creces. De esta forma, Portugal va a estar ahora clasificada a los cuartos de final y vamos a repasar ahora cuál va a ser su enfrentamiento. Los cuartos de final quedan de la siguiente manera. El primer partido se va a estar jugando el viernes. Va a ser el partido entre Brasil y Croacia. Luego, ese mismo viernes, pero más tarde, se va a estar jugando Argentina frente a Países Bajos. Y los otros dos partidos de los cuartos de final se van a jugar al otro día, es decir, el sábado. El primer partido va a ser el Portugal frente a Marruecos y cerrando los cuartos de final, el partido para mí más interesante de todo, por lo buena que son las dos selecciones y la paridad que hay, va a ser el Francia frente a Inglaterra. Así que vamos a tener dos días de descanso de lo que son los resúmenes en general del Mundial. Igualmente va a haber otro tipo de contenido que ya lo van a estar viendo en estos días y no mucho más. Les mando un saludo grande, dejen su me gusta y suscríbanse si todavía no lo han hecho y nos vemos mañana en otro video.